Tony Vega Dices que no tengo agallas, que soy un payaso Que le doy de todo, que estoy atrapado Y que ya he cambiado mi forma de ser Dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres lámpara, que sí me lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esa vida que sabía ternura Por más que llores, que rueguen, no pienso romper mi atadura Esa mujer que topele tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto Por ser debutante en el lecho Que abandonaste Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres lámpara, que sí me lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esa vida que sabía ternura Por más que llores, que rueguen, no pienso romper mi atadura Esa mujer que topele tan fácil, limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Y esa mujer que tú llamas infame, merece respeto Por ser debutante en el lecho, que tú abandonaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Con cariño y con ternura, que ya no logró recuperarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Ahora dice que te arrepentiste, que ya lo pensaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Y si así fue que poco a poco, yo logré levantarme Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Esa mujer volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste Mi lecho, oye, te buscaste Esa mujer volvía a levantarme del sueldo Cuando tú me alegaste Merece el respeto que tú a mí Jamás supiste darme Esa mujer volvía a levantarme del sueldo Pero que todo, que todo, que todo, que todo Pero todo, todo, todo lo que ella me pida Con cariño voy a buscarle Esa mujer volvía a levantarme del sueldo Oye, mire, oye, mire Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que sí me lloraste Esa mujer, esa mujer volvía a levantarme del sueldo Me dice que quiero Voy a mirarte cariño verdadero Esa mujer, esa mujer Pero que todo, lo que ella me pida Yo le daré Me dice que quiero Con esa chiquita Te juro me curé Esa mujer, esa mujer Esa mujer, sí Esa mujer Me dice que quiero Lo que ella me pida De ahora en adelante Yo le daré Esa mujer, esa mujer Y que ella cambió Que mi manera de ser Me dice que quiero Ahora no puedo estar sin su querer Buenas noches, Peru Digo buenos días 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 Digo buenos días